AMK Producciones les presenta Sekhme, la diosa egipcia, también llamada la más poderosa, la invencible, la terrible, la gran diosa madre, la diosa del amor. Fue una diosa de la mitología egipcia, símbolo de la fuerza y el poder. Era considerada la diosa de la guerra y de la venganza, pero también la diosa de la curación. Se decía que su aliento creó el desierto, era la protectora de los faraones y lo guiaba en la guerra. Su culto estaba tan expandido en la cultura egipcia que cuando el primer faraón de la dinastía 12, Amenabat I, instauró la capital en Ijawi, su culto principal también se trasladó allí. Sekhme es considerada también una diosa solar, reconocida en muchas ocasiones como la hija primogénita del dios solar Ra y relacionada con los dioses Hathor y Bastet. Fue representada con el cuerpo de mujer y cabeza de leona, aunque con melena, y generalmente coronada con el disco solar. Keral, que la relaciona con la realeza, portando el Amhá, una flor de papiro o loto, y flechas, a veces también con el ojo de Horus. Su vestimenta solía ser de color rojo, representando la sangre y muchas veces aparece mostrando los pechos, símbolo de poder. Su templo se encuentra en Karnak, Egipto.